La maldita Pemele 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 Toda la maldita Pemele Todos los mandos de antes El maldito cachorro Chapuco, cachorro, chunali Todos los comentarios Los dice Pemele Fue Pemele Fue Pemele Fue Pemele Fue Pemele Con nuestro beso perro Chamba ¡Ah! ¡Es perro! ¡Oh! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Esto es pierdo! De barrio, barrio De bloque en bloque Todos mis cardinales pintubos Nadie los toque Hijos de nadie Toda la patita BML Todos los pintes fuentes Y que vayas, rapi, cachorro, chamuco, ratas, boxy ¡Hace! ¡Camparo! ¡Dio! ¡Venga, palmaravigues! ¡El pollo! ¡Ale, buque, payaso! ¡El baile de chugas! ¡A nuestro barrio! ¡Riguelve el besote! ¡Ese es zapata, puro pintujote! ¡Champazo, perdón! ¡Champazo! ¡Antes de pensar! ¡Antes de pensar! ¡Puro champazo! ¡Puro champazo! ¡Puro champazo! ¡Hijo de nadie! ¡Todos los pintubos! ¡Atentamente al baile! ¡Esta noche presente en su barrio! ¡A nuestro champazo, perdón! ¡Champazo! ¡A azul blanco! ¡Eco! 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 ¡Puro champazo! ¡Eco! ¡Eco! ¡Soy mi bandera! ¡Baldito pitubos! ¡Aquí donde quiera! ¡A huevo! ¡A detenamente con la banda femele! ¡Baldito pitubos! ¡Guay y cachorro! ¡Chamuco! ¡Sappy! ¡Canchorro roquero! ¡Tú se te amore! ¡Comeco! ¡Bracos pinchones! ¡Faracas! ¡Lipo boy! Maldito Zapata, Barro Cali, Spooky, Falsy, Vulgar, Vega para aquí, Esa, Roca, Chinito, El difunto, Goyo, Zapata hasta el cielo, Todas las ventas pitufitas, Chambaza perro, Chamba, lo dice el Valle, Esos, Madre perro, Todos los pitumos, Todos los pitumos, Todos los pitumos, Chamba, Chamba, La manita pitufisa, Tómala pitufisa, Tómala pitufisa, Tómala pitufisa, Entre luz, Entre el humo y la luz, Sonido de Chambaón, Mira como te luce, Acuerdo, Vámonos villanos, Vámonos villanos, Vámonos villanos, Vámonos villanos, Esos, Chuy, Iván, Vega para aquí, Esos, Hernanos, Villanos, Vega para aquí, Esos, Hernanos, Villanos, Vega para aquí, Esos, Hernanos, Villanos, Vega para aquí, Producciones, Califaz, Esa, Griselda, Ángel Lupita, Ando Nuchinero, Poro, Villanos, Temporo, Villanos, Con el Chabazo, Perro, Chamba, Esa noche, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Los jefes de jefes, La maldita pemele rifando y controlando, Y retumbando, Que retumbe toda la bota pemele, Esta noche, Victoria Mundo, El Mero Mero Chico, Son las 52, Astoria Quiz, Barrio Zapata, Pacorro, Chaco, Chico, 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 Chico Hemos nacido para ser cientos, pero nunca, 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 desaparecidos, todos los pitufotes, la bonita 22, discos de nadie, MDG, elito me ha hecho mamú, donetito el baile, el pato y el chuchillo se arrocones, y más payaso, baile, ingenio, ese cuchito, bueno, pitufote, el chuchillo está en cielo, con el chapazo perro, CHEMBA Ajá, entre todos hicimos un paso, sonido de chambo hasta en tu cabida, todos los pillados del sabor, bolitas y pago, vida, ese colorado, venga pa'l fecho rayito, todos los pilladotes, bueno, pilladote, bueno, pilladote, bueno, pilladote, capazo a perro, CHEMBA Esta noche que re estupe el chambo, escalón, 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 hemos subido, todos los padres pitufos, desde el río, el famoso pa'l fecho, ese manú, salasal, la pata de guerrero, bueno, chamba, oh, siempre chamba, bueno, chamba, CHEMBA Así re estupe el chambo, que re estupe el chambo, coquizando las zonas y fronteras, la canción pillado a dos y pillado del sabor, representando a quien donde quiera, llegó ese día, llegó el señor, llegó el señor de Chuy, lupita, calco, Jaime, Soriano, Griselda Antieva, y en mi meira, mi meira, mi meira, mi meira, mi meira, mi meira, esta para tomar, esta para los brazos, el monstruo, el monstruo, julio, oh, lo sé, va a estar para ti con saber, chamba, oh, todos los pitufos, hijos de nadie, hasta para el becky, ese manchor, mamú, coqueto, chamba, oh, todos los pitufos, chamba, oh, toda la bandera, chambiadora, bailadora, y Pancho, ya viera, con todos los pitufos, anduviera, comiando y de, el chapo y el chico, jala la bandera, la maldita P.M.L., una, cinco o dos, una, cinco o dos, y con cachorro, ese rata, guio, vulga, el monqui, junio, ángel, niyote, colore, chamuco, el monqui, roca, ese lechuga, cali, con tu gol, cali, con los maya y negra, y el chocho, samurái, chusa, gallo, goch, blanco, Brian, chorino, y mancito hasta la rrrrrr, guantito Brian, la banda de banda, la banda, atentamente el niño, chamazo perro, chamba, oh, ese es el melchor, y el maldito mamú, y hace, y hace, entre tumbas y esqueletos, todos sus padres, pitufos, cuando se quedan quietos, alta para el buque, el buque y mamú, y mucho de concierto, hasta el palmetto Melchor, adén del río, esta noche, ya se va. Juanito Like, ya se va. La Champa María, desde la urbe de Hierro, New York. Último cachito, y se va. Bueno amigos nuestros, damas y caballeros, hoy, pa' todos los maldos pitufos, el magi presente el día de hoy, la maldita PML.